El Tesla Model S es un coche especial. Esta berlina premium, que también podríamos considerar de lujo, mide casi 5 metros de largo, está fabricado en aluminio y pesa algo más de 2 toneladas. Sorprende que a pesar de su tamaño es un coche muy rápido, al menos la versión performance que hemos probado, la más potente, con 422 caballos y 600 newton por metro, que consigue una contundente aceleración de 0 a 100 en tan solo 4,4 segundos, registro casi de superdeportivo. Resulta que es el coche eléctrico con más autonomía que hay ahora a la venta. Con la batería más grande de 85 kWh, homologa 500 kilómetros en Europa. Con la recarga ultra rápida de los supercargadores de Tesla de 120 kW de potencia, se pueden recargar 250 kilómetros en aproximadamente 20 minutos. Esta característica permite olvidarse de la ansiedad a quedarse sin autonomía. Su atractiva y aerodinámica línea, con ciertas reminiscencias inglesas, atrapa las miradas de la gente al pasar. Al ponerse al volante no hay que hacer nada para arrancar, ni siquiera apretar un botón de encendido. El habitáculo es espacioso y está muy bien acabado, por lo menos la versión que tuvimos entre manos, equipada con el paquete de cuero, tanto en la tapicería como en el revestimiento del salpicadero y de las puertas. Se puede criticar, eso sí, que debido a su línea coupé, la altura libre en las plazas traseras es muy justa para alguien que mida alrededor de un metro ochenta. Los dos maleteros, uno pequeño delante y otro enorme detrás, dejan muchísimo espacio para transportar cosas. La conducción del coche resulta impresionante por la respuesta de su motor, por su exquisita suavidad y por su refinado silencio de marcha. La dirección permite tres ajustes de asistencia. El modo Sport, con mayor dureza y cierta inercia y peso, nos ha gustado más. La regeneración de la frenada regenerativa admite dos niveles. La suspensión neumática activa, que no es de serie en todas las versiones, permite regular la altura libre al suelo entre cuatro niveles, pero no la dureza. Tiene un tarado excelentemente equilibrado, que permite circular con gran comodidad, filtrando sin problemas baches, adoquines y resaltos, incluso a pesar de los neumáticos de perfil muy bajo, y a la vez consigue contener los movimientos de la carrocería, que no acusa apenas cabeceo o balanceo. La enorme pantalla táctil capacitiva de 17 pulgadas, que ocupa la consola central, sustituye a todos los botones que acostumbrarían a ir en su lugar. Se puede utilizar el climatizador, el equipo de sonido o el navegador GPS a través de esta pantalla. Se lee muy bien, incluso con mucho sol, y reacciona bien al tacto. El Tesla Model S es un coche impresionante, bonito y sin duda referencia entre los coches eléctricos, pero tanta excelencia tiene un precio. En España, el más barato cuesta 72.600 euros, y el más caro, incluyendo extras, supera los 120.000 euros impuestos ingresos.